En el día de hoy traemos este día en vivo y están todos los chicos en el estudio que no creen que es verdad que en República Dominicana tenemos todo esto a su alcance. Y sí chicos, ya son solamente de chulitas, son sexy y eso es gracias a Yumilka Soto. Bienvenida Yumilka. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de que tú compartas con nosotros en el día de hoy todo este negocio que tú has traído a la República Dominicana. ¿Qué es? Es una línea innovadora de bikinis. Son bikinis que van a romper el esquema de lo que hoy en día son las tendencias en las playas dominicanas. Son bikinis boncheros porque aquí en nuestro país se hacen muchas actividades en la playa, como también piscinas. Y es muy bonito que llevemos unos bikinis de acuerdo al evento donde estamos. Tú también eres diseñadora, no solamente importadora de todo esto. Cuéntame, ¿cómo te nace la idea de Chulitas Obsessy? Ok, desde muy pequeña a mí me encantaba dibujar, me encantaba hacer, calquear las imágenes en las revistas, hacerme mis propios vestidos en el colegio. Le he ayudado a las chicas a hacer sus propias dependencias. Reformábamos, como quien dice, las ropas. ¿Cuál ha sido la incógnita más importante que ha tenido que vencer la República Dominicana para este lanzamiento de trajes de baño? Bueno, realmente un énfasis en el autoestima. La mujer dominicana necesita un empujoncito en lo que es su autoestima, su seguridad en sí misma. Y eso se refleja, como ya le había dicho, en las playas. Ahí uno se da cuenta de qué tan segura es la persona de sí misma de acuerdo a su atuendo. Si va totalmente cubrida, si anda en su bikini libremente. Y realmente Chulitas Obsessy nace de esa necesidad. ¿Y solamente tendremos la línea de traje de baño o tendremos una línea de piezas especiales? Más adelante, como dice una joven universitaria que está estudiando, más adelante yo me voy a inclinar por lo que son vestidos y otras piezas. Ahora mismo yo me estoy dedicando a lo que es el área del bikini porque me ha preocupado, como te dije, la actitud de las chicas. Entonces, yo he tratado de hacer unos modelos, unos patrones que realmente las chicas se sientan cómodas en su uso. Claro, ¿no? Y más en nuestro país que somos tan caribeñas y totalmente latinas. Tenemos, señor director, aquí en vivo en piso uno de los modelos de Yumilka Soto. Vamos a pedir que por favor la chica pase para que ustedes puedan mirarlo acá. Vamos a dejar un momentito el video de que fue el lanzamiento de la línea para tomar la imagen de la modelo que tenemos aquí en piso. Que nos trae un bikini preciosísimo, un color que como bien decía José Gregorio Calderón en la parte de asesoría de imagen, son los tonos que venimos aquí. Es un azul turquesa bellísimo, donde está una línea muy linda. Me gusta mucho el hecho de lo que tú decías, de que el traje de baño no tiene por qué ser vulgar. Sí. Un traje de baño es lo que tú utilizas para ir a la playa. Claro. Y no tiene por qué sentirte mal, entonces tiene que ver mucho con lo que es la autoestima, como bien tú dices, para lo que son tus diseños. Sí. Los colores de temporada, Yumilka, cuéntame, porque nosotros somos tan presumidas de la República Dominicana. Este está precioso, pero yo no me quiero encontrar con otra muchacha que esté vestida igual que yo. No, 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 no. Los bikinis son solamente una pieza por modelo. Ok. Yo me he enfatizado en eso, en que se han escritido. Pero sí, vamos a decir eso más despacio. ¿Con un solo modelo es único? Sí. Bueno, eso sí te va a traer bastante clientas detrás. Realmente las clientas van pidiendo. A medida que piden, yo trato de reformularlo. Ok. Nosotros trabajamos, Chulita Susexy, trabaja con una fábrica brasilera que es la encargada de hacer el patronaje. Yo envío mis diseños y ellos me hacen los patrones. Entonces, de acuerdo a las necesidades de la mujer dominicana, uno va adaptando y haciendo las piezas. Yo no quería que fuera algo producido como... En serie, como está más acostumbrado en la tienda, un mismo bikini para todo el mundo. Sí. Entonces, hay algo también interesante que tú tienes, es que tú tienes una línea. Tu línea está totalmente todo el tiempo en internet. Sí. Que es otro boom en cuanto a tu negocio se refiere. Cuéntame de esta parte. La tienda va a ser online, o está allá. Se llama chulitasosexy.com, chulitasosexy.com. Ahí pueden comprar, pueden hacer sus pedidos, llegan a la comodidad de su hogar. Y... Todos los encargos por acá. Sí. Bueno, para cerrar esta entrevista en el día de que hemos secuestrado a Yumilk, aquí tenemos otro bikini bellísimo que nos trajo ahí en el día de hoy. Esos son los bonches. Unos colores de bonches. Sí. Un color aquí están los chicos, ya tú sabes, con este color tan precioso. Incluso esos tops, me imagino que pueden utilizarlo para con una chaqueta encima. Sí, o con los jeans. Y unos jeans también, muy lindos. Bueno, vamos a repetir lo que es la tienda online de chulitasosexy para todos ustedes. Chulitasosexy.com. Ahí lo podemos encontrar. Sí. Bueno, gracias Yumilk por compartir con nosotros en el día de hoy. ¿Algún teléfono de alguien que es interesada en comunicarse contigo? Sí. 809-412-4332. 809-412-4332. Bueno, gracias por compartir con nosotros y muchísimo éxito porque realmente estás innovando. ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer? Porque todo está hecho. Es la forma diferente de presentarlo. Y eso es mucho en el día de hoy. Con Mubi Jain. Seguimos con Hora de T. ¡Hora de T. ¡Hora de T.